Vamos a empezar entonces con la segunda etapa del taller de agroecología, la presentación que teníamos primero era la de biológicas que no está presente, y entonces vamos a seguir inmediatamente con la que teníamos asignada tal cual el aviso previo. No, después yo, recién salvo. Hola, Walter, yo sí estoy, estoy acá. Sí, está, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vení después de Magdalena. No tengo drama de hacerlo después. ¿Qué? Lo hacés después de Magdalena, por favor. Sí, como vos dispongas, justo recién llegué, me demoró un poquitín, pero acá está. Bien, bueno, fenómeno, Paulina, estaba perfecto, pero ya Magdalena está, entonces vamos con Magdalena y luego contigo. Magdalena justamente viene de una zona interesantísima, que es Trenque, Trenque le dicen los que viven ahí, Trenquelauken para los que no conocen, esta parte de Argentina, así que bueno, nos va a hacer su presentación del tema. Bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi trabajo fue en promoción y gestión de la agroecología. Soy Magdalena Rojas, vivo en Trenquelauken. Trenquelauken es la ciudad cabecera del distrito de Trenquelauken, ubicado en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Está en el centro-oeste del país, limita con el mar argentino y el océano Atlántico Sur. Como quise compartir en las imágenes, me gustan las banderas. Y bueno, la bandera argentina muestra los colores del firmamento. Debajo está la bandera de la provincia, que representa los ríos de la provincia del mar argentino, que baña sus costas, el cielo que lo cubre, una línea roja que representa el federalismo argentino, el amarillo simboliza la fecundidad de la producción, el sol hace referencia al resplandor y el laurel a la gloria de la provincia de Buenos Aires. Debajo, en Trenquelauken está en amarillo y a la izquierda está todo el distrito y las ciudades en ella. La última bandera es de la ciudad. La bandera de Trenquelauken muestra el sol, esto redondito muestra la laguna. Trenquelauken significa laguna redonda, en lengua mapuche, en mapudungún, y el cardo en la zona, que bueno, es la planta nativa de la zona. La podríamos reemplazar por la soja, ¿no? Bueno, no, dejémosle al cardo. Perdóname, una interrupción sobre el tema del cardo. Ustedes saben que el cardo, muchos lo sabrán, los agrónomos, los que vienen más del campo, el cardo es un muy buen indicador de suelo y de calidad de suelo. Esto como datito anecdótico para los que laburan en agroecología, ¿no? Pero es hasta eso también, esa explicación del cardo. Sí. Bueno, en pandemia, yo lo que pude, como gestor cultural, como periodista, asistí al curso que dictó el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que se lanzó en el mes de septiembre, el mes de septiembre pasado, el primer curso de facilitadores y facilitadores de la agroecología, al cual, bueno, ahora pertenezco a la red de facilitadores. Fue interesante porque esta primera edición, con más de 1.200 postulantes, solo aprobaron 140 participantes, 76 fueron mujeres, 64 hombres, de 95 municipios de la provincia. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Bueno, esto refleja la importancia que hoy se le da a la agroecología. Somos conscientes que nuestros alimentos tienen venenos y queremos saber cómo cambiar esta suerte de tener más productores cerca o de producir nuestros propios alimentos. Creo que se necesita llegar puerta a puerta para alcanzar las propuestas y los beneficios de implementar la agroecología, que era otra forma de producción y consumo, sin olvidar el impacto ambiental del actual modelo de producción. Particularmente creo que los productores deben implementar sistemas de captación de agua de lluvia. Los arquitectos tienen esa tarea, deben implementar en sus proyectos urbanísticos esos sistemas de captación de agua de lluvia para cuidar el recurso hídrico. Bueno, y entre todos lograremos un cambio real. Informar a la población y compartir las experiencias es fundamental, como también es importante escuchar las inquietudes de la comunidad, siendo estas tan complejas y tan diversas. En este curso de facilitadores presenté un proyecto de promoción y gestión de la agroecología. Entre las diferentes ideas estaba la de difundir los 10 principios que nombra la FAO sobre la agroecología, que bien lo explicaron las compañeras de la clase pasada. La diversidad, la sinergia, la eficiencia, la resiliencia, el reciclaje, la creación conjunta y el intercambio de conocimientos, los valores humanos y sociales, la cultura y las tradiciones alimentarias, la economía circular y solidaria y la gobernanza responsable. También propuse que las bibliotecas públicas del distrito de Trenquelac cuenten con una sección virtual dedicada a la agroecología, con textos en formato PDF, donde toda la comunidad puede acercarse a estas instituciones tan olvidadas y tan importantes. No todas las localidades o parajes del distrito cuentan con una biblioteca pública, pero ya he podido concretar mi idea en dos de estas, que es la Biblioteca Pública Rivadavia de la ciudad de Trenquelacen y en la Biblioteca Pública Municipal Elvira Olazábal de la localidad de Beruti. Mi propuesta fue bien recibida y se logró sin gastar un solo peso y sin salir de casa. Todos sabemos que estamos en el elemento social, preventivo y obligatorio. Uso como eslogan, que seguramente lo copié de alguno de ustedes o de usted, Walter, en la publicidad de las bibliotecas que dice las semillas son la base de la soberanía alimentaria, es tiempo de siembra, tembremos encuentros. Además, como periodista colaboro con el diario La Opinión de la ciudad de Trenquelacen, compartiendo conocimientos y metas logradas del colectivo agroecológico, que por suerte cada vez somos más. Bueno, mientras sigo capacitándome en la temática, también estudio horticultura y agroecología en sistemas extensivos y biodinámica. Queda mucho por hacer, por compartir, y bueno, por supuesto también compartiré todo lo aprendido con ustedes y contaré las experiencias de estos días. Y me gustaría, para agregar, que en 2021 podamos tener tres meses más de contacto, o un segundo año, para seguir en contacto con ustedes y compartir el conocimiento que, por supuesto, para mí es muy valioso lo que usted, Walter, ha podido compartir a todos nosotros. Nada más. Gracias. Magdalena, muchas gracias. No sé si el año que viene voy a poder estar tres meses más de vuelta, porque no doy más. Pero la realidad es que, bueno, agradecido por la generosidad del comentario. Sí hay, digamos, Trenquel, es una zona interesante. Ahí hay un cambio, como vos bien lo decís, hay un colectivo creciente de compañeros que trabajan en los temas de agroecología. Prácticamente la mayoría de ellos los conozco. También hay un curso interesante que hace la Universidad Tecnológica Nacional, ahí en Trenquelauken, y creo que entre Trenquelauken y 30 de agosto, que queda ahí cerquita, ¿no? También... La diplomatura. Claro, que es la diplomatura, que es que los que están en la zona, para los temas de discusión de agroecología andina, me parece más que pertinente porque va muy, muy al hueso de la resolución de problemas productivos en la región pampeana, de esta zona en particular. Muchos saben, estamos hablando de la Pampa Arenosa, ya estamos entrando casi, Trenquelauken está en las puertas de la provincia de La Pampa, es interesantísimo ese proceso. Yo les recomiendo eso porque, bueno, conozco esa especialización por vía directa. Claro, claramente todos los años voy a Trenquel este año lo hicimos también todo por el asunto este virtual. Tienen a Tecoporá también, que es una experiencia muy interesante de Facundo Alvira y otros compañeros también. Facu viene de la agricultura industrial, es decir, viene de un camino totalmente distinto al de la agroecología y por eso es doblemente importante, es decir, porque, a ver, es como en el caso que pasa conmigo, es decir, yo vengo de la genética y muchos de mis compañeros trabajaron y trabajaban en Monsanto, uno los conoce de adentro, entonces a veces es interesante conocer estas cuestiones de adentro porque, bueno, vos podés tener mucho más derecho a criticar lo bueno y lo malo de una cosa y no... a tonta y a loca hablar de por sí, así que gracias por el recuerdo que me traés de Trenquelauke y muy bueno lo que estás haciendo como promotora de estas discusiones porque siendo periodista, digamos, vos sos una caja de resonancia en la cual muchos de nosotros no podemos llegar, vos, Alejandra, en Chavás, es decir, la función que ustedes tienen, nosotros les llegamos a 30 gatos locos, nada más, ustedes escriben algo y les llegan a 3.000 tipos, o a mucho más, entonces eso es tremendamente valioso. Así que, bueno, muchas gracias Magdalena por la presentación. Bueno, si les parece, seguimos con Paulina, que andás por ahí, Paulina, ahí te veo, así que, bueno. Sí, acá estoy. Vamos, presentación. Perdón, llegué un poquito tarde, recuerdo. No sé si es biológicas o biolocas, no sé cómo es la historia de ese título, a ver cómo es la cosa. Es biológicas. Ah, bueno, perdón, perdón. Como nosotros decimos agrolocos en general. Un guión bajo. No, es biológicas. Porque teníamos, bueno, el logo surgió de unir esto de lo que es lo bio que viene de la vida, y más la lógica, que es más la técnica, de lo agronómico, digamos. De ahí sale un poco el tema este del proyecto. Así que, bueno. Bueno, ¿arranco, Walter? Sí, 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 por supuesto. Biológicas. Bueno, les quería presentar mi proyecto, que tenemos hace, esto empezó hace menos de un año, con Ana, en Córdoba, Argentina. Ana y yo somos las dos ingenieras agrónomas. Ana estuvo unos 10 años por el país. Y, bueno, yo hace 15 años que me dedico al asesoramiento y a la comercialización de agroquímicos. Siempre he estado, digamos, metida en el campo. Y, bueno, inserta en este medio de la agroindustria, ¿no es cierto? Bueno, nosotras decidimos trabajar y promocionar una agricultura diferente. Nos dimos cuenta que el sistema actual, actualmente como está, no creemos que estamos convencidas de que no funciona. Ana, antes de irse, ella tuvo 10 años en el exterior, antes de irse estaba trabajando en esto, y no encontró, digamos, como, dónde era, como que la miraban como loca. Cuando vuelve, encuentro como un lugar como más fértil, digamos, para todas estas nuevas ideas. Y yo estando acá dentro de la agroindustria, viendo el sistema, bueno, me di cuenta que no funcionaba. Que así como estábamos, no íbamos a poder seguir produciendo por un montón de cuestiones. Desde esto de que, de ver al productor siempre endeudado, con dólares, teniendo que depender cada vez mucho más de insumos, cuando, para que sean en la idea, cuando yo empecé a trabajar, era, ponían glifos 4D y con eso solucionamos todo, y hoy estamos usando 4 o 5 grupos de agroquímicos, y muchos principios activos, ALS, PPO, bueno, muchísimos. Entonces, decidimos trabajar desde el sector agroindustrial dentro del sector para promocionar otro tipo de agricultura, basándonos en los principios agroecológicos, buscando diversificar genética específica y específicamente del agrosistema en el tiempo y en el espacio, aumentar las interacciones, y los biológicos y los sinergios entre componentes, minimizar las pérdidas por los frijos de radiación, aire, agua, mediante manejo del microclima, cosecha agua, el manejo del suelo, a través de la cobertura. Aumenta el reciclo de los nutrientes y la biomasa, y mejora las condiciones del suelo, a través del manejo de la materia orgánica, la actividad biótica del suelo. Una de las primeras cosas que se nos ocurrió hacer, de decir, bueno, consideramos que solas, dos locas, si no íbamos a poder, y formamos un grupo de técnicos para capacitarnos en agroecología, o sea, yo estoy dentro de un grupo de siete técnicos más, ¿para qué? Para adquirir conocimientos necesarios por la forma de agroecología, nos dimos cuenta que la base que nos habían dado en la Universidad Nacional de Córdoba, no teníamos conocimientos sobre este nuevo agroecológico, y la agroecología, necesitamos capacitarnos, y también para intercambiar experiencias en el campo de la agroecología, tener una especie de fomento y formación en la agroecología, y tener un plan de trabajo que nos entusiemos para juntarnos nuestra experiencia de carpo en la agroecología. Y además, para buscar el apoyo de otras instituciones como ACREA, INTA, SEA Rural, para nuestra formación. Empecer a hacer RIEP y vínculos con otras instituciones más grandes, y promocionar esto, ¿no es cierto? Y replicar y expandir la formación también de otros técnicos, y decir, lo que nosotros hacemos funciona, fomentar para que otros técnicos hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros en otros lugares. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a buscar ejemplos de otros establecimientos para visitar, y hacer experiencias, fomentar otra agricultura. Bueno, nos pusimos en marcha, esto hace menos de un año, y armamos con, y buscar armar con Ben, y vincularnos también con el TEL, y con otra empresa. Esta foto es, por ejemplo, del primer lote que conseguimos, son siete hectáreas, donde acá se va a hacer una soja agroecológica. Bueno, acá tenemos fotos del grupo, con el grupo estuvimos de viaje en el MATE, que es, queda en disfunio más ajena. Bueno, ahí está mi compañera, oliendo tierra, después de siete años sin agroquímicos, bueno, fuimos al campo, vimos cómo, cómo trabajaban en, esto es un ejemplo de ganadería, hace siete años que hacen un ganadería, y ya hacen certificación orgánica, con ganadería regenerativa, ¿no es cierto? Y usan todos los principios agroecológicos, entonces, bueno, vamos, vemos las experiencias, y nos formamos, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos con Bruno Basquet, que es el dueño del establecimiento, y con las vacas estas, que están a pastoreo, y tienen certificación orgánica, vaca felice, en serio, que están bajo pastoreo, acá estamos con él, bueno, él nos contó, cómo hizo, cómo empezó, por qué lo hace, cómo lo hace, bueno, nos explicó todo este sistema de la bomba de carbono, de lo que son las pasturas, la biodiversidad, bueno, y empezamos a, bueno, a ver esto de, bueno, que no ver a las malezas como malezas, sino como montañas, por ejemplo, este lote que veíamos, estaba lleno de yuyo colorado, que puesto al lado de la industria, yuyo colorado es un problemón, visto acá, es proteína para las vacas, y está bárbaro que esté, y bueno, todas esas cosas para ir cambiando, viste, de paradigma. Y acá en el mate, está un, acá estamos conectado con una gallina feliz, estuvimos viendo la producción de, de huevos, de gallinas felices, viendo, bueno, viendo cómo lo hacen en este establecimiento, como ejemplo, para implementarlo en Córdoba, está en Micunia, Maquena. después, ¿quiénes somos nosotros? Somos siete ingenieros agrónomos, que trabajan en distintas áreas de profesión, de pesajismo, tenemos una de las chicas que está, está haciendo árboles, está haciendo lo que son árboles, todo para hacer forestación, tiene un vivero de plantas autóctonas, después tenemos técnicos, que trabajamos, bueno, en lo que es, la agroindustria, y técnicos que están en, en, en otras áreas, como la ganadería, hay productores ganaderas, y hay otros que hacen soja, maíz, y bueno, y, y otra, Ana, que está en el tema del pesajismo. Y bueno, con la idea de este grupo es, queremos cambiar la forma que se producen los alimentos, vemos como una fortaleza, pertenecer a la agroindustria, y hacer desde, desde el sector los cambios, ¿no es cierto? Y empezar a ver el, el complejo de la producción de tanto de soja, maíz, trigo, lo que hacemos, un sistema complejo, y, y hacer un modelo replicable, para que contagiar, y que lo hagan otras personas. Bueno, en base a esto, armamos, conseguimos, este es en el campo de, autoproductor, conseguimos, y armamos un, un campo para hacer, bueno, este es todo el campo, donde se hace agricultura convencional, y ahora, con este, luego de que está ahí marcado, el maíz convencional, que vamos a hacer en Córdoba, la propuesta agroecológica que armamos, es agarrar, primero, sembrar, venimos un año muy seco, aquí en Córdoba, recién, nos lloró en octubre, la primera lluvia, y, le propusimos al productor, en vez de aplicar agroquímicos, sembrar, crotalar y josea, como un cultivo de cobertura de verano, para que, llenar el campo de raíces, digamos, en celote, y que los nódulos, le, le brinden maíz, al maíz, que se va a, le brinden nitrógeno, al maíz, que se va a sembrar después. Son plantas que ramifican muy rápido, y que tienen una rápida velocidad de crecimiento para cubrir el suelo y competir con las malezas. La idea es después incorporar este cultivo para después sembrar un maíz arriba. Esta es la planta de crotalaria, este es nuestro objetivo, nosotros estamos trabajando en esto, y acá tenemos una foto del lote, con la crotalaria sembrada, viniendo, no sé si lo ven ahí chiquita, bueno, entre las malezas, viniendo para venir a cubrir el suelo, y aprovechar la luz, y fijar nitrógeno para el futuro maíz. Después, la estrategia biológica que usamos, nosotros estamos comercializando productos biológicos, de una empresa que se llama Sintesis Biológica, que producen microorganismos, que se pueden aplicar tanto al suelo, es un consorcio de microorganismos que se aplican tanto al suelo, como de forma foliar, tienen productos certificados para producción orgánica, ¿qué quiere decir? Estos son todos de síntesis biológica, no tienen síntesis química, tienen algunos productos que le agregan, por ejemplo, algunos microelementos de síntesis no orgánica, como boro, zinc de acuerdo al cultivo, ensoja boro, y maíz zinc, y bueno, acá podemos ver cómo actúa esto, por ejemplo, esto es risotonia, que va a ser las raíces, y esto es risotonia, con, puesto este producto, ustedes ven cómo, en la caja de Petri, se va como encapsulando el hongo, y no deja este producto que se desarrolle. Bueno, después vamos a hacer una serie de indicadores agroecológicos, bueno, los productores, por suerte aprobaron el presupuesto, hicieron invertir en un montón de análisis que hay que hacer del suelo, medimos la capacidad de infiltración, la biodiversidad, hicimos un análisis completo, hablado de las características físicas y químicas, el agua inicial, de estos dos lotes, como para hacerlo georreferenciado, e ir viendo todo esto, todos los años, en el mismo lugar, para mostrarle al productor, que por ahí, si el rendimiento no va a ser igual que otro, que el campo del lado, que hace la agricultura convencional, sí demostrarle, qué indicadores fueron variando, y qué beneficios está obteniendo en el sistema, por hacer las cosas diferentes. Y después, la soja agroecológica, conseguimos este lote de acá, bueno, acá no está marcado, pero son estos siete hectáreas de acá, elegimos este lote, porque el productor tiene otro lote, y nos dijo, bueno, le doy siete hectáreas para que prueben, y nos dio este de acá, nos gustó, porque está todo alrededor bordeado de, es siempre verde, pero tiene un canal, y tiene siempre verde, y nos pareció que está bueno, por la biodiversidad, y los enemigos naturales que le podía aportar, y, bueno, acá está una foto de cómo sembramos, de soja agroecológica, el plan que fue, hacer una MOA en octubre, que es de crecimiento rápido, para lograr una cobertura del suelo rápida, y no aplicar agroquímicos. Por ejemplo, en este lote de acá, aplicamos, y se hizo una aplicación de agroquímicos con residuales y todo, y en este lote de acá, no se aplicaron agroquímicos, y se hizo MOA. La MOA está, bueno, la fui a ver el jueves pasado, y está bastante bien, ya está toda nacida, ahora le lloraron 25 milímetros, el fin de semana, por suerte, y, bueno, va cubriendo todo el suelo, y nos va a permitir después sembrar, en diciembre, ahora este mes, mediados, fines de diciembre, las hojas, ¿no es cierto? Ahí sí vamos a tener que aplicar al menos un hipotato, como para bajar la MOA y poder sembrar, digamos, a diferencia de lo que se hace al lado, hoy, que se pone de 5 o 6 agroquímicos, herbicidas distintos, vamos a aplicar un solo. Estamos en transición, digamos, el primer año que se hace esto, y estamos probando, ¿no? Bueno, acá estamos con el productor, en la siembra de la MOA, que fue lo primero que se hizo en el campo, en este lote. El productor, está muy entusiasmado con Lidia, porque este lote, este lote, no sé si ven, acá ya tienen rutas, ya tienen escuelas, está muy cerca de la zona que ya empieza, digamos, a ver lo de, y se empieza a poblar, entonces es como muy importante que, que esta gente, es muy importante para ellos, poder seguir produciendo, y si esto crece, y podemos hacer un buen planteo ecológico, ellos van a poder seguir siendo productores, de una manera que conviva, digamos, con el pueblo, y lo que tienen al lado, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, Paulina, muchas gracias por la presentación, realmente muy interesante, y la verdad que, que da para que nos quedemos a discutir, es decir, está más que interesante el planteo, a mí me surgen un montón de preguntas, ya que no quiero ocupar el espacio de los compañeros, también, pero un par de cuestiones prácticas, desde el punto de vista de los indicadores, es decir, ¿ustedes, por ejemplo, conocen el marco Mesmis, lo han trabajado, lo van a trabajar en estos lugares? No, porque si, no sé, vos lo estabas mostrando, y justo tenés, digamos, es una oportunidad de oro, para mostrar, dos caminos alternativos, este que vos estás planteando, en términos de transición, y al ladito nomás, agricultura industrial, intensa, el hecho de poder seguir, digamos, con dos tubos históricos, el tema de, de, de la aplicación del marco Mesmis, que, yo lo voy a dar en la última charla, pero incluso, si querés, te podemos adelantar materiales, como para, para discutir, porque sería interesante, elegir, claro, elegir, indicadores similares, para contrastar, a lo largo del tiempo, varias de las cuestiones, que vos estás teniendo ahí, por ejemplo, vos estás hablando de la MOA, estar analizando el tema de materia orgánica, en una parte estás utilizando agroquímico, en otra parte, me decís que va a usar glifosato, sugiero, por ejemplo, ya que se pueda entrar, con control mecánico, en lugar de utilizar, este, algún químico, hoy en día, hay una maquinaria, que incluso, te la permite, levantar y cortar el material, podemos discutirlo después, eso, este, un poco más adelante, pero, pero, está interesante, la alternativa, la evaluamos, la alternativa mecánica, la estamos evaluando, el tema es que, son siete hectáreas, y no nos quieren venir a hacer eso, por siete hectáreas, es como, bueno, nos pasa eso, en la práctica, por ejemplo, la moa, tuvimos que hacer, en productores, tiene máquina para sembrar soja y maíz, no tiene para sembrar moa, entonces, tuvimos que hacer, como siempre, al chorrillo, hacerla, dos pasadas, ¿entendés? para lograrse sembrarla, bueno, encontramos en la práctica, con algunas cuestiones, en la teoría es divina, decir, bueno, no quiero entrar con glifosato, y en la práctica no podés, y no queremos mover el suelo, entonces, como que se nos empieza, pero bueno, sí, obviamente, la idea es, tratar de no, no usar, pero bueno, nos pasan estas cosas, ¿no? No, seguro, y me encanta eso, porque esto es lo que muestras, los despilotas reales, esto habla de la realidad, este, claro, buscando alternativas, así que eso está muy bien, inclusive, el campo ese está muy bueno, ese potrero está muy bueno, y además entrarle por potrero, y no por una decisión a tonta y a loca, de meterse en todo, por igual, porque lo que hay que hacer, es ir de a poco, en ese proceso, y a su vez tener, yo, yo, después, lo que voy a sugerir es, que ustedes le entren un poquito al marco Mesmi, porque ya que están arrancando con todo esto, van a tener un montón de datos, como para aprovechar, y empezar a contrastar rápidamente, con el productor, hay indicador económico, que le va a poder mostrar, este, en ahorro, este, vinculado a, algunos procesos como tal, pero, bueno, me alegra ver este proceso de transición, en la formación, y además lo que vos decís de la universidad, es decir, que no te, cuando te sacan, agrónomos, no te sacan agroecólogos, te sacan con una, con una mirada, como le hemos sabido la mayoría, eh, pero bueno, bienvenido sea, así que, con todo, con mucho gusto, en colaborar en este proceso de, de transición, y felicitaciones por el cambio, porque, ustedes tienen una oportunidad fantástica, para poder hacerlo, más, uno conoce parte de esa zona, y, y es una zona brava, es una zona, para los que no son de la, de la región, este, acá estamos hablando de la zona chacarera, la sojera, de las más poderosas, de, de, de la Argentina, y del mundo, diría, entonces, entrarle a cambiar un poco esas cabezas, este, es importante, y desde la propia industria también, es como a nosotros nos pasa, desde lo urbano a lo rural, que nos dicen, bueno, pero se quedan solo con lo urbano, no, es que desde lo urbano, es más fácil empezar a cambiar cabezas, este, que desde lo rural, en muchos casos, así que, bueno, no quiero tomar mucho más tiempo, pero muchas gracias por esto, y ojalá tengamos más tiempo, de, de poder seguir. yo le hice, los números a los productores, claro, yo le hice el número a los productores, el margen en dólares, no, me pareció como presentarlo ahora en dólares, medio, no sé, aburrido, bueno, pero, tiene un ahorro considerable, esto, en dólares, y está muy bueno, y el productor a su vez, cuando vos le vas mostrando, y diciendo, por ejemplo, bueno, el año que viene, porque son dos productores que están en la zona, en uno hacemos soja, en otro hacemos maíz, entonces, es como que uno va a aprender del otro, lo que pasa en soja, después el año que viene lo hacemos maíz, y al revés, ¿no es cierto? en el lote, aprovechar el aprendizaje de la soja, para el maíz, y después, rotamos, hacemos maíz el año que viene, y soja, y por ejemplo, este productor, yo le decía, bueno, ¿y cómo, yo tengo que pensar, cómo va más el año que viene, para fertilizar, y me dice, no, dice, pero si yo le hago flete acá, los que tienen pollo, y seguro que me dan guano, voy a ver si me compro un enguanador, y bueno, se empiezan como entusiasmar, ¿viste? y empiezan a buscar la vuelta ellos mismos, con lo que tienen cerca, para ver qué pueden modificar, para, bueno, para gastar menos, y para poder hacer otro tipo de agricultura, uno cree que no, pero después cuando le mostrar los números, o le decís, podés producir más amenamente, estar más tranquilo, vivir mejor, y que todo lo que voy a inviertas, quede en tu campo, no se vaya, y bueno, ya empiezan como entusiasmar de a poco, ¿no? Están muy buenos, y después a nivel técnico, te vas cruzando con un montón de técnicos, como yo, que están en el agroindustria, pero que empiezan a darse cuenta, a decir, che, qué bueno, ¿qué hacen? Contame, nosotros tuvimos la otra vez, en mi grupo, una reunión con otro grupo, el grupo 10 de Carolla, y creo que vos mencionaste, lo que están haciendo en Colonia Carolla, intercambiamos, ellos son 12, en Colonia Carolla, e intercambiamos, y ya empezamos a hacer red, y ver si el plan de trabajo de ellos coincide con el nuestro, y capacitarnos en conjunto, y después dentro de los 7 técnicos que somos, yo estoy haciendo este curso, y todos los otros están haciendo otros cursos de agroecología, que hay disponibles en el INTA, y en otros lugares, estamos digamos, todos a full, ¿cierto? Excelente, Paulina. Es un poco de idea, formarnos un poco. Lo que te recomiendo, es que te vayas para Trenque, también a hablar con Magdalena, y pónganse en contacto también con Facu Alvira, para verle el campo a Facu, porque te va a gustar esa perspectiva. Facundo Alvira, con B corta. Después te ponemos en contacto si querés, nos avisáis con gusto, porque si ustedes están en transición, es interesante que vayan para ese lado. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación, la seguimos, un placer, y además un placer saber que están buscando la transición. Bueno, seguimos con la presentación de Maitay, de los caminos de la agricultura. ¿Se me escucha? ¿Se oye? Ahora sí, perfecto. Perfecto. La presentación no está completa, pero bueno, voy a intentarlo igual. Al menos que se pueda dejar para la semana que viene, Walter, no sé, decime vos. No te entiendo, ¿por qué? Está un poco verde la presentación, no, no pude terminarla. A ver, no te preocupes por el PowerPoint, lo importante es lo que, si a vos te sirve para apoyarte, dices nada más, algunos presentan un PowerPoint, otros no presentan nada, charlan, no es obligatorio hacer un PowerPoint. No, no es por el PowerPoint, después ya voy a descontar. Así que bueno. Ahí voy. Bien. Compartiendo la pantalla. Todavía no nos aparece, tendrías que ponerle vos compartir. Ahí puede ser. Ahí apareció. Ahí apareció. Tranquilo. Ahí está perfecto. Bueno, voy tranquilo, ¿cómo dices? Yo me preguntaba cómo presentar esto, porque mi experiencia es como un poco diferente, en el sentido de que, es como un rol de observador, es una cosa que fue creciendo con el tiempo, tendemos mucho a la acción y a la reflexión como disociada. en un momento pensamos, en un momento actuamos y se van instalando cosas y poder hablar de algunas cosas resulta como muy arduo, ¿no? Yo creo que hemos perdido la acción que era como el regulador de la asamblea en las comunidades indígenas ancestrales, ¿no? que era como el regulador de las relaciones. Entonces, se van instalando cosas como a la izquierda, ¿no? Se van instalando esas aberraciones y no sabemos cómo terminar con esto. En el medio se van instalando como leyes, ¿ah? Las vacas no necesitan sol y acá en ese campo hay un solo árbol y hay tres vacas. Entonces, la sola observación debería como llevarnos a repensar las cosas, ¿no? Y a la derecha son todos esos movimientos llenos de buena voluntad, pero que a veces demuestran que no están avanzando, que no estamos avanzando porque el otro va avanzando, a grandes pasos. Entonces, mi presentación no quiere desmerecer para nada. Yo escucho cosas increíbles para mí, que es la presentación anterior, que un grupo de agrónomos, así como empieza a dudar, a juntarse, para formarse, para escuchar otras voces, me parece una señal fantástica. Siempre me ha inquietado el silencio, el callar las cosas que se van instalando. No iré en detalles después si hay otra oportunidad o si. Pero ahí, esta es un poco mi historia, lo que desencadenó todo esto, ¿no? A la derecha está mi familia, y a la izquierda está una foto que representa claramente la familia de una amiga mía, que fue adoptada por argentinos francófonos. y yo vi una foto de ella, de chica, cuando llegó a Neuquén, y es muy parecida. Y esa foto fue sacada en París, en un zoológico humano. y veo la foto de mi familia, y veo mi convivencia con mi cultura, con mi familia, con mis amigos. Y de cierta manera hay, todo esto no, no comunica. Entonces, por suerte están esos movimientos al medio, que están cada vez más como insistentes en buscar, en reflexionar. Dicen, ya dicen, no cambiemos el sistema, cambiemos el sistema, no cambiemos el clima. Acá no, acá está todo mal de raíz, este es el circo actual a la derecha, y este es el circo que vivieron mis abuelos, en un lugar que se llama el Jardín de Aclimatación de París, que descubrí el sentido de ese nombre hace muy poco tiempo, y ya lo habrán entendido, es el lugar de zoológicos humanos, donde los franceses, los mismos de la foto de antes, hay tanta similitud entre esos hombres y mis abuelos, que me da cosquilla, un poco. Entonces, todo esto me ha llevado a a preguntarme qué anda pasando, y todo el tiempo, y yo voy a mostrar ahora cómo, partiendo del arte, pasando después con toda la parte, la pata social y llegando al campo, reencuentro los mismos desafíos. Acá hay una frase muy bonita de David Copenagua, David Copenagua es Yanomani, esos que se ponen un hueso ahí, en el mentón, vivió en Francia, creo que fue también evangelizado, y él dice, solo evaluaremos la propuesta de volvernos blancos, el día que los blancos se vuelven Yanomani. Y por favor, no hablemos de asimilación o de integración. Bueno, me resulta muy difícil hablar solo, sin verlos, porque lo que yo les propongo compartir es un, no es un trabajo intelectual, en el sentido que es, es lo que, es lo que une la acción con la reflexión. En el cimbo del Yin y Yang hay una corrida de transmisión constante, ¿no? Que es el anillo de Möbius, que hace que de repente la acción se vuelva reflexión, necesita reflexión, y la reflexión necesita acción. Entonces hay algo muy, muy dinámico en esto. y mi preocupación siempre ha sido de de repetir más de lo mismo, ¿no? Entonces ahí yo creo que en esa frase de ese David, que espero, espero ver en mi próximo viaje, está muy clara. En ese momento seguimos con propuestas, seguimos con respuestas, seguimos con un debate, pero la situación, no solamente la situación de los pueblos, pero la situación de nuestras, de nuestra madre tierra, es catastrófica, ¿no? Es realmente la... Entonces hay una... Por eso festejo que haya como un debate más intenso que antes y que vaya como rompiendo barreras, ¿no? Donde ya el modelo dominante está despertando muchas dudas en la gente, en los jóvenes, en los profesionales, que es nuevo. Y a veces como sucedió durante el macrismo cuando echaron a muchos agrónomos o gente del INTI, del INTA y del INTI, algunos decidieron seguir adelante sin plata y eso me parece fantástico. ¿Hola? Bien. Bueno, lo que necesitamos en el territorio, ¿no? Digo, para poder anticipar y llegar a misiones, necesitamos un lenguaje, no un lenguaje que aporte propuestas, eso, quisimos romper con ese paradigma lo más organizado posible, sino que desde el intercambio de saberes donde no solamente técnicos sino también humanos, eso fue muy claro, fortalecer las decisiones locales, fortalecer las alianzas, fortalecer la transición. Resultó muy importante ayudar a la gente a organizar. Si hay un problema muy claro, no solamente en misión pero en la ciudad también, es el peligro de la improvisación, ¿no? Cada uno tira por su lado, eh, se ve mucho en los planes de urbanismo, de salud o de educación, cada tanto viene un plan nuevo, una propuesta nueva que va a cambiar el mundo y a los cinco años se destruye esto. En París, por ejemplo, hay barrios que van reconstruyendo cada cinco años porque fracasa el modelo. Entonces, hemos visto como muy, muy importante esto, compartir con ellos desde desde como decirles desde la observación, desde el acompañamiento vimos que era importante un momento de observación de poder detectar indicadores, ¿no? Algo que funciona tanto con el diagnóstico humano como el diagnóstico de finca. comenzar un diagnóstico participativo, hacer una búsqueda colectiva de alternativas, buscar información, internet, gente del lugar, empezar el diseño de proyectos de estrategia, ahí el diseño es doble, es un diseño práctico y también un diseño conceptual, que economía, que educación, que hacer un calendario, tejer acuerdo, ¿no? quién va a trabajar, cuándo, y después el sexto punto que es la evaluación de los resultados, el seguimiento de replanteo. Mi última observación de mis dos años de misiones y de un año de viajar a Ecuador y Colombia es que realmente la construcción viene del cambio del paradigma y la visión tiene que ser circular, donde tienen que estar todas las voces, tiene que haber como un crecimiento, ¿no? una visión donde las las seis voces hablan y eso permite como crecer, hacer como un movimiento circular, pero en el circular en espiral. Bueno, les voy a pasar rápido algunas cosas que que son el detonador porque me parece interesante que en un espacio de agricultura mis primeras experiencias vinieron primero de los idiomas y después vinieron de toda la parte artística. Entonces, hay de nuevo una visión circular que une el arte de expresarse toda una cuestión filosófica de no esa filosofía occidental donde hay miles de escuelas, hay una sola escuela de filosofía, es la filosofía de la tierra, es la relación con el otro, es lo que sucede en las asambleas andinas, un día se me ocurrió viajar en los Andes a conocer la asamblea, me pasó de todo, fue difícil, fue difícil conectar y fue re lindo también. Y después las semillas de cambio, y en ese triángulo así que reencuentro constantemente, ¿no? la gente, los criterios, la filosofía, cómo piensa esa gente, los desafíos de ese grupo de agrónomos, por ejemplo, que recién habló, y después los proyectos, y ahí yo creo que a veces siento que partimos desde el final, ¿no? Partimos de la teoría y yo creo que a mí me resultó mucho más partir de casos de repente desde desde el canto empecé a experimentar fuera del taro, esto fue a la izquierda mi viaje en Bolivia, en Perichuco, un pueblo totalmente desconocido, en una calle una chica de siete años se asustó cuando me vio nunca había visto un blanco, y era derecho es una experiencia en el tigre y no sé dónde, hay muchas cosas que fui comprendiendo con el tiempo, no sé de dónde me vino de hacer esa ronda y de despertar y que se despiece esa alegría. Entonces, mi trabajo empezó a trabajar en dos polos también, que eso es uno de los fundamentos para mí de la filosofía, filosofía de la tierra, masculino, femenino, luz y sombra, y ahí está toda la parte de la pata como el canto, la parte de antropología vocal y del otro lado la parte del juego. Más tarde fui descubriendo que algunas tribus del norte del Canadá practican el clowning, que es una enseñanza chamánica que tiene que ver con el clown, con el juego, con el soltarse. Y en eso debo un enorme agradecimiento, hago un pequeño paréntesis para no olvidarme. No sé si aguanté o si a esa situación. ¿Cómo puede ser que mi primera intervención del otro día fue así como un poco inquieta y a veces fue bien recibido y es fantástico? Yo creo que tenemos que encontrar algo que vaya rompiendo fronteras que como cultura sabemos el impacto de las peleas, de las divisiones, de las teorías. Tomaré como ejemplo el retorno de Perón a Niseiza como entre peronistas en un solo día, en pocas horas, 950 muertos. Y yo creo, yo salté el título así, pero yo creo que hay una frase que dice que una cultura que no puede reconocer sus errores está condenada a la repetición. y lo que hemos encontrado en el territorio una enorme dificultad, la misma dificultad que encontré en la convivencia con otros estilos de clan. Yo mismo quedaba como muy partido por la mitad mucho tiempo y he sufrido mucho en los castings de selección de cine y todo esto. Me sentía maltratado, me sentía abusado, burlado como carne de cañón finalmente. Se medía, se observaba, y eso es un drama porque de esto no se habla. Estamos en una sociedad que favorece lo masivo y yo creo que son es interesante hacer un paralelo, ¿no? Tiene mucho que ver con ese deseo de cambio que tenemos nosotros. Yo estuve, por ejemplo, en un curso de ProWest, un curso fantástico y intentamos pedirles pero usted ¿cómo se sienten adentro de eso del INTA? Entonces, un día yo fui al INTA a la biblioteca que debe ser un predio más o menos de una sala de unos 30 metros por 15, una cosa enorme y solo había como publicaciones así, tipo universitarias, cifras, y había un pequeño toniquete molinete, no sé cómo se llama, toniquete para postales con unas 20 publicaciones de agricultura familiar, lo que era el inicio. Y también en el centro Aroldo Conti hubo un festival de cine ambiental donde organizaban por algunas de mis alumnas y yo les pregunté pero cómo se sienten adentro de eso en ese momento que el kirchnerismo está saqueando al país detrás de un mensaje nacional y popular. y me dijeron si no te preocupes pero yo creo que tenemos que darle importancia a la realidad y no tanto a las escuelas si es preocupante la misma el mismo afiche que habían publicado para el festival de cine ambiental mostraba un campo de soja como como si fuera la naturaleza ¿no? Entonces estamos en un momento de cambio de emergencia ambiental enorme hace poco veía ese artículo sobre el pantanal de Mato Grosso donde 2% de la población logró en mayo y y en junio incendiar 22% del territorio de los bosques nativos y donde comunidades indígenas perdieron en días 85% de sus bosques Entonces ¿cómo no llegamos a esa otra gente? ¿por qué seguimos con ese sistema de confusión? ¿qué le pasaba a mi familia cuando iba al zoológico humano y le tocaba la cabecita lo que odian los niños y los negros que se les toque el pelo? Entonces ahí empecé a ver que hace muy poco tiempo ¿no? esos 30 años empecé a ver que había tenido como algunas intuiciones interesantes que y que no no las sostenía del todo pero claramente mi fuente de inspiración era otra ahí la facultad de juego y que la conexión con la realidad es la semilla de cambio es la fuente y si el ego debe sufrir un poco si el profesional debe sufrir un poco es en general es una es una oportunidad ahí me detengo un poco porque esto ahí en esa ronda hay una persona que perturbó directamente ese encuentro donde hacíamos esa ronda en tigre que es ese ese ser a la izquierda que sordo mudo y que nos hizo descubrir en una velada ese día lo que era el mundo de los sordos nos habló como pudo durante tres horas y acá a la derecha son dos seres maravillosos porque ella la había tenido como alumna de francés era como como la sirviente cama dentro de una empresa familiar maltratada abusada en negro casi toda su vida que se despertó de repente y ella sigue medicalizada no tengo tiempo hoy para escuchar su testimonio que me dio para el congreso de salud mental de ser donde describen un solo minuto la privación de libertad el estar atado una cama y ella y otras personas con la cual trabajé me hicieron profundizar más todavía la idea que el cambio de paradigma es imprescindible pacho gangotena dice que cuando volvieron con su mujer de eeuu el es de ecuador el gran amigo de altieri él dice como que no hay nada más revolucionario que una finca orgánica y cuando volvieron decidieron abandonar por completo los agroquímicos decidieron cambiar de lógica todas las estrategias son buenas las personas deben responsabilizarse pero yo creo que nuestra cultura padece de los grises padece de esa será difícil hacer un cambio profundo si no dejamos atrás los venenos si no reconocemos los daños colaterales yo he estado en hospitales en los toldos hay una profundidad también desde el arte para encontrar bueno creo que voy a pasar casi directamente a misiones si no se va a ser muy tarde paso las fotos quedarían cinco minutos cinco minutos bueno dale bien paso las fotos miren esto fue una experiencia en la cárcel esto fue una foto prohibida detrás del telón esto fue esto son las casas libres de Uruguay una cosa que ni yo puedo imaginar donde producen donde se organizan ellos tienen su propia economía estas son las experiencias en antipsiquiatría esta es la como se llama shock therapy y esto es fue la base el primer paso antes de ir a misiones visitamos espacios ahí en la plata donde un joven boliviano decía que se quedaba únicamente porque no quería que sus hermanos fumigaran entonces él fumigaba por cuatro y acá eso fue en una escuela agraria donde me empujaron directamente unos amigos diciéndome vos podés ir y me encontré en una batalla acampal entre el convencional y lo alternativo para llamarlo así y y fue difícil y hicieron falta tres encuentros para que realmente empiece a encontrar la manera de entrar y salir de la pelea y los los chicos disfruten mucho del ver aparecer otra alternativa esto es toda la aparición de un lenguaje nuevo para poder ayudarlos a organizar porque los poníamos frente a una hoja para que ellos diseñen un proyecto aporten una idea y se quedaban totalmente paralizados entonces empezamos como a organizar su trabajo a buscar herramientas eso también pasó en el territorio un día en una en una asamblea de la cooperativa de Puerto Libertad les pusimos nos invitaron a presentar nuestro proyecto y les dimos la palabra pidiéndoles que hicieran una lista de los desafíos de los problemas y se estresaron completamente hasta que poco tiempo después y ahí voy a ir como voy a hacer para el sitio poco tiempo después de diseñar un proyecto con un proyecto integral de su espacio ahí es parte de los viajes que hice donde esto fue mal diseñado entonces lo voló el viento estos son las ceremonias que se hacen en un territorio desbastado bien esto fue misiones entonces el punto de partir de misión fue trabajar la transición y activar el postcurso porque en cada curso pasábamos se construía una red un excel una lista de contactos que quedaba que quedaba en el olvido entonces decidimos ir a un curso de misiones de Jairo y ahí nos encontramos con un montón de gente de distintos puntos y empezamos a hacer lo que llamamos la rueda o sea que en lugar de de hacer como suele hacer la mayoría de las personas trabajar desde un espacio único decidimos descubrir misión desde su diversidad ¿cuáles fueron los desafíos? dos familias humano comprender y ver los límites y los aciertos de estrategia de agricultor familiar de un montón de cooperativas de particulares recuperar el cooperativismo esto fue una intuición miya yo me había llevado no sé por qué de Francia una imagen que realmente el cooperativismo tendía a ser presa del monocultivo es decir que eran las formas de asociar para competir con los grandes es decir más de lo mismo el peso del populismo del asistencialismo del politiqueo de los planes sociales llegamos a la asamblea la gente venía solamente para para hacer asistencia y después en concreto observar la producción de verduras y frutos lo que usted dice extensivo la rueda de tabaco la rueda de la yerba el modo de ocupación de las tierras es decir que de a poco empezó a haber una visión como muy integral de los desafíos por supuesto se ataca todo junto pero rápidamente la gente entiende que una cosa se une con la otra y que y que el cambio viene desde la claridad de la claridad de de que realmente se se tiene que construir otra cosa tenemos que ir cerrando con 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 ahí cierro con esto esto es la biofábrica nos sirvió mucho como semilla de cambio porque es la farmacia costo cero del campesino y con el campesino empieza a tomarse el trabajo de preparar su sabón o de de repensar su de repensar de hacer acopio de semillas de repensar empieza con a ver cuando repiensar justamente su relación con la tierra empezó fabricando sus sabones cosechando semillas entra en ese cambio de paradigma ese cambio de pensamiento y empieza como a aceptar observar sus prácticas observar su relación con las mujeres en lugar de la mujer en lugar de los adolescentes lugar de los niños en el cuarto libertad los adolescentes algunos adolescentes no quieren ir más a la facultad quieren terminar la facultad y realmente trabajar en el territorio entonces es un poco eso a los apurones que sería para para mí aprovechar realmente la idea de cambio de paradigma para mí perdemos tiempo en defender nombres la agricultor orgánica la agricultura tienen los mismos desafíos y los mismos límites y tienen un abordaje muy complementario entonces es una lástima yo he trabajado casi toda mi vida sobre la pelea sobre las formas de pelea sobre lo que nos divide yo creo que somos parte de un movimiento prefiero hablar de agricultura me duele perder de vista la palabra de agricultura perder de vista la palabra ancestral regenerativo integral y yo creo que la situación no es demasiado crítica como lo es en la salud mental como lo es a nivel educativo como lo es en la cárcel no podemos como lo es a nivel ambiental no podemos seguir dividido porque del otro lado siguen con falsas soluciones esto es para mí lo que Pacho Gangotena llama vivía en la pregunta y lo que yo podía llamar también como hablar y no morir en el intento es un ejercicio el repensar nuestros encuentros en general la gente me dice no te entiendo porque hemos perdido realmente la asamblea nuestros espaldos de pensamiento están limitadas a burbujas acerca tenemos que reencontrar esa visión ese reencuentro admiro ahora me he peleado también con la agroecología lo reconozco siempre con esto siguiendo un poco el ejemplo de Jairo y yo creo que todo es luz y sombra en el sentido que valoro muchísimo el trabajo que hace agroecología su relación con las universidades con las instituciones y valoro muchísimo no puedo dejar de valorar el trabajo de Nacho de Pacho de Jairo de otra gente en biodinámica en permacultura me peleo muchísimo con los permacultores con sus jipiadas piqueniqui de fin de semana dice a vez Jairo y ese es en esa en esa esa trenza fuerte con el otro que uno puede realmente aprender del otro y reconocer sus errores y no quedar en esas formas que yo llamaría ficciones urbanas todos nuestros movimientos son hechos de luz y de sombra porque no son movimientos son grupos y el movimiento de agricultura regenerativa es mucho más masivo que la agroecología la agroecología cualquier nombre nunca puede representar otros sin pedir permiso porque son diferentes porque son diferentes ustedes son diferentes los tamacultores no tienen nada que ver a veces son parecieras o no y eso recién el grupo de agrónomos así decían que fueron a visitar el mate así de agricultura regenerativa que se formaron principalmente con jairo y me me gusta mucho que esté esa mezcla recién recién de la señal si estuve en una charla con jairo y y nacho sobre toda la parte de biología de los suelos y se sigue sintiendo esa separación y me parece una pena así que agradezco muchísimo de haber podido presentar esa visión y bueno por supuesto dispuesto a continuar cierro con esto mi 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 decisión es volver al territorio y quizás hacer el viaje hacia el norte en bicicleta visitando espacios quiero conocer algunas de las personas que presentaron así que si hay invitaciones o consejo de lugar para para visitar quiero ver más experiencias de cambio para descubrir para ver cómo se organiza ese cambio una frase que no leí y cierro con esto en el territorio vamos con propuestas técnicas y los problemas son humanos no tienen idea de los desafíos que encontré en el territorio un abrazo a todos y gracias por escucharme muchas gracias Maitay Pierre es difícil volver a la realidad sencilla de la agroecología y el trabajo de campo después de reflexiones tan profundas que nos pero también de hecho la agroecología es para eso es justamente para reflexionar y también los compañeros entenderán que prácticamente en tu caso tuvimos más del doble de tiempo extendido porque justamente es evidente que vos estás trabajando con los tiempos en los que algunos de nosotros también están acostumbrados a trabajar con las comunidades y a escuchar y ahí hay un valor que es más que trascendente de correr detrás de un minuto diez o veinte o lo que fuera las reuniones a veces en el escuchar está primero un primer acto que es el de conocer al otro entonces ya ahí hay un montón de tiempo en el medio que quizás este tipo de reuniones así no nos da tiempo pero a mí en lo personal el enorme aporte que vos nos estás haciendo es justamente para reflexionar sobre la forma en que hacemos los cursos también y ya lo discutiremos con Andrea porque es posible que esta perspectiva asamblearia de discusión también nutra porque acá hay mucho conocimiento que no estamos pudiendo compartir y quizás haya que reflexionar o pensar sobre otras formas de darlo pero bueno muchas gracias por las reflexiones Paula nos acaba de decir que se tenía que ir creo que son las nueve en punto y que ella no iba a estar dándole la presentación se ve que tiene que ir para otro lado yo no sé si Pablo guarda está porque si les parece aprovechamos una presentación más no me gustaría tampoco ser desprolijo con los compañeros que estaban que estaban esperando en la presentación si si Pablo está escucharíamos su presentación con mucho gusto sé que algunos se tienen que ir porque bueno tienen otros compromisos pero aprovechamos su presentación si te parece Pablo hola 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 a todos y todas como están si me parece tengo la presentación acá si me dan para compartir si si lo podés lo podés compartir cuando quieras porque estás preparado para compartir lo que preguntan algunos compañeros que yo no tengo todas las presentaciones pero si si quieren nos las mandan en formato pdf para que pesen menos también los que quieran y nosotros las cargamos en el google drive para que las puedan las puedan tener porque varios han marcado eso así que como ustedes quieran eso los que quieran nos la mandan y nosotros las ponemos para compartir así que bueno vamos con con Pablo entonces y Paula queda para la distractivismo inmobiliario pobre ya la dejamos dos veces este a lo último este para la presentación disculpa Paula por eso pero pero bueno estamos me parece que es lindo también el hecho de poder escucharnos con un poquito más de tiempo así que bueno vamos adelante Pablo ven mi presentación ¿cierto? se ve perfecto impecable vamos para los compañeros y compañeras de otras latitudes ahí les les muestro un poco donde estoy donde estamos ubicados acá en Chile al sur de Chile abajo donde está el puntito la isla de Chiloé a ver si me ven el puntero bueno les contarles que el archipiélago de Chiloé ¿cierto? son más de 40 islas habitadas al sur de Chile este territorio o maritorio como también le llamamos con 40 islas habitadas donde convive la ganadería la agricultura el tema forestal en la parte interior donde vivo principalmente también hay presencia por la naturaleza de cierto del territorio la agricultura industrial ha entrado fuertemente desde 30 a 40 años conocido principalmente por la por la por la salmonera el cultivo de salmón la pesca la recolección de alimentos también los cultivos de de mitilios de mejillones como le llaman en otras partes también está muy fuerte la producción en ese sentido la escuela campesina Curaco de Vélez de las cuales les voy a hablar donde soy parte de ese colectivo y donde fui estudiante hace un par de años se encuentra ubicada aquí en la isla de Curaco de Vélez una isla de este archipiélago algunas imágenes ahí es una isla que parece un delfín ahí con la boca abierta justamente ahí está Curaco de Vélez donde está ubicada la escuela aquí hay algunas imágenes de lo que es la escuela campesina hay dos escuelas ahí presentes en la imagen una que es la escuela a la izquierda en la cual participé y participo y la otra es una escuela hermana que está en la zona central de Chile en Curicó y es parte del mismo proyecto y el objetivo es el trabajo autónomo comunitario el respeto a la organización ambiental por medio del diálogo de saberes que como mencionaba el compañero anterior es una de las cosas que tenemos que desarrollar hay algunas imágenes de cómo funciona la escuela este espacio cultural comunicacional y de autogestión la escuela para funcionarse autogestión a través de talleres de seminarios charlas con pagos voluntarios aportes también a través de la venta de platos locales de comida el arriendo de salas también de la propia escuela y es una forma de poder mantener esta comunidad donde no se les cobra a los estudiantes y también los profesores que asisten a las clases van de forma voluntaria hay algunas imágenes de lo que es la gente que participa que hemos participado de las distintas escuelas bueno ahí en general no voy a leer todo el texto solamente contarles que este diplomado que es la forma como lo ha enfrentado la escuela funciona de una forma enfocada al diálogo de saberes como lo mencioné anteriormente con estudiantes de distintas localidades principalmente de Chiloé y de la región de los lagos acá en el sur y con un proceso digamos abierto no tiene límite de edad solamente que sea mayor de edad evidentemente por un tema que ha decidido la escuela y enfocado cierto el trabajo con la comunidad local local al tema de la agricultura campesina y bueno hay algunas que tener relación con el mundo rural principalmente pero no es excluyente también hay muchas personas de la parte urbana que también son parte de la iniciativa y bueno ahí se hace una entrevista para poder ingresar a lo que es hacer parte de esta comunidad contarles ahí un poquito de lo que es la malla curricular cierto como está distribuida las distintas materias a lo largo del curso todo el ciclo digamos estudiantil hay el desarrollo de un proyecto comunitario que puede tenerlo claro el estudiante al partir o en la medida que va desarrollando el diplomado y la idea es que pueda desarrollar a través de las distintas herramientas conocimientos que se logran compartir durante el proceso poder desarrollar algún proyecto que tenga relación con la comunidad donde donde está incerto en mi caso mi proyecto fue relacionado a una cooperativa en recuperar las cooperativas como decía el compañero en Chile la ley de cooperativas se modificó hace un par de años la normativa y la verdad es que hay un tremendo desafío el enfoque claramente que se le dio ahora es un enfoque comercial a la cooperativa en términos legales y de en términos de manejo de los recursos manteniendo básicamente el nombre de cooperativa pero en la práctica la normativa lo lleva a usar digamos para fines comerciales y dejando muy de lado desde mi punto de vista el tema comunitario si bien mantiene el nombre pero hay harto que desarrollar ahí claramente tiene un enfoque mercantil el tema de la recuperación de las cooperativas así que hay un trabajo que estamos desarrollando para poder darle el sentido comunitario que principalmente es lo que busca el cooperativismo en este caso yo junto con el colectivo que participo desarrollamos en base a la comercialización del producto cordero chilote que vimos hace algunas clases les puedo mostrar ahí unos animales pastoreando y ahí estamos trabajando con el tema ahora del desarrollo de la lana de la carne de los subproductos asociados para poder generar mejores ingresos al mundo campesino que puedan tener ahí una forma de poder vender a mejor precio y esto reúnde principalmente en tener una mejor calidad de vida la valla curricular si ustedes ven tiene varias temáticas relacionadas al agro la acuicultura acuicultura principalmente a pequeña escala acá en Chiloe convive el mundo campesino el tema del mar la recolección de recursos para alimentación en la playa y bueno y todo el uso también de la alga de los insumos para poder incorporarlos al tema agrícola el enfoque del diplomado no tiene para nada un enfoque técnico sino que el desarrollar habilidades en los estudiantes para que puedan desenvolverse bien en sus comunidades la parte técnica la vamos a encontrar en distintos lados en colegios en liceo ahora con el tema de las comunicaciones encontramos mucha información y a veces mucha y y el objetivo de acá de la escuela justamente es poder desarrollar la parte de cómo me relaciono yo con con mi comunidad con el resto el aprender a escuchar por ahí investigación acción participativa cierto de cómo yo distintas estrategias de poder desarrollar poder trabajar con las comunidades cierto también es muy importante el tema normativo también para poder desarrollarnos ahí también me recordaba con el compañero anterior parte de se incluyó clases de teatro música que son técnicas o sea herramientas bastante interesantes de poder desarrollar muchas 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 veces en el en la formación que yo participé cierto de una carrera técnica nos vamos preparando para o se generan estudiantes para ser supervisores básicamente entonces falta ese desarrollo y ahí la escuela es un tremendo aporte en ese en ese sentido de poder desarrollar de cómo nos relacionamos con el resto donde aprender a conversar cierto entender el otro desde distintas posiciones así que ahí en general muestra un poco lo que es la la malla curricular les voy a mostrar un un video cortito de que muestra ahí el como algunas actividades de la escuela y las imágenes todas fueron grabadas por por estudiantes también se se incluye la la el tema de aprender a utilizar estas herramientas para poder compartir el las distintas iniciativas las 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 Gracias. ¿Quieres ir contándolo? Ah, mira, esa es la escuela, ahí pueden ver las cabañas donde se quedan los estudiantes. ¿Escuchan el audio ahora? Te escuchamos a vos, perfecto. El audio no. Ah, ok. Ahí se ven imágenes de los estudiantes en algunas de las actividades de la escuela, con el tema de las semillas, el tema de los cultivos. Ahí estamos haciendo algunos biopreparados que son parte del conocimiento que traen distintos estudiantes que se van compartiendo. Y esa es parte de las actividades que realizamos en las clases, en las clases prácticas. Principalmente hay estudiantes de la primera generación ahí de distintos territorios, ¿cierto? Y San Juan de la Costa, Cano Sonno, Ornopirena, ahora aquí llegaron algunos estudiantes. Así que ahí se muestran algunas de las actividades prácticas que son principalmente las que se desarrollan y las que tienen mayor atención. Ahí ven imágenes de los lugares donde se quedan los estudiantes. No se cobra ningún dinero porque la gente se quede ahí, sino que son puestos por la autogestión de la escuela para que puedan estar ahí durante una semana de aprendizaje, que es el compromiso que tienen que cumplir cada estudiante. Estar dispuestos a estar ese tiempo ahí durante la jornada que dura cada clase. Así es que, bueno, ahí se muestran distintas compañeras, compañeros, ahí estuvimos desarrollando el tema de la edición, de la cámara, que como les decía es una herramienta bien importante para poder transmitir lo que se está haciendo desde los territorios y muy bien recibido por los estudiantes. Así que eso es un poco, para no extenderme más, el video lo pueden encontrar en YouTube de la Fundación Escuela Campesina Curaco de Vélez, así es que les dejo con estas imágenes ahí de las distintas actividades. Bueno, muchísimas gracias Pablo por la presentación. No me cae en duda que va a haber alguno acá en el curso que también te va a estar preguntando y pidiendo, digamos, algún espacio para irse para allá. Así que, bueno, ahí te arreglarás vos a ver cómo hacen para recibirse. Ustedes dos, tanto Maitey como vos, suman algunas cuestiones que ya varios compañeros, quizá no nosotros todavía, lo estamos aprendiendo, que es el tema del arte, es decir, cómo ayuda a resolver muchas cuestiones y cómo enriquece todo este proceso. Así que, en realidad, sé que el tiempo ya estamos sobrevendidos con el tema del tiempo, pero debe haber unas cuantas preguntas también para hacer o para hacerte que las podríamos dejar para la semana que viene. Lo que se ve en esto es que hay faros agroecológicos por todas partes en América Latina, es decir, ustedes ahí en esa región presentan una propuesta súper bonita, porque uno sabiendo lo que cuesta estudiar en Chile y que ustedes estén dando una oportunidad para formarse sin cobrar un poco acompaña la misma idea que tenemos nosotros desde acá cuando se nos ocurrió armar un curso así, es decir, creo que hay mucho por hacer y eso es el espíritu de la agroecología, es decir, parte de ese espíritu es compartir información para que esto escale, escale y escale y no encuentre límites, así que la verdad que hermoso proyecto es y bueno, agradecidísimo por eso. Damián está levantando la mano, vamos a aceptarle la pregunta a Damián y luego estaríamos cerrando si les parece y no se enojan para no tener tanto tiempo a todos en la línea, pero le damos la palabra a Damián y luego estaríamos cerrando si les parece. Muchísimas gracias Paulo, muchísimas gracias un segundito no más. A mí me gustaría poner mi experiencia que estamos viviendo acá en Bombal, en el sur de Santa Fe, en una zona sojera, pero considero que no es el momento. yo quería contarles que yo soy camionero, mi trabajo y mi familia, tuve un hijo hace poco, estoy teniendo poco tiempo, calculaba que podía ser bien el curso, pero hasta la quinta, sexta clase, quinta, sexta semana, la llevé bien con la lectura de las clases, se me empezó a atrasar, empecé a viajar mucho con el camión, de hecho con el camión también a veces hago helado de semillas o cosas agroecológicas, cuando el camión mío es cerealero y llevo semillas, soja transgénica al puerto, a Cargila, a Nidera, a Cofco, bueno, ya no Nidera, pero a todas estas empresas, o sea que tengo por ahí un contacto directo con la agricultura industrial y ahora estoy queriendo tener hace tiempo ya tratando de formarme y de compartir y trabajar en experiencias agroecológicas y bueno, lo que yo quería decir básicamente es que me gustaría compartir no sé de powerpoint pero me gustaría compartir en algún momento ojalá ojalá que pueda porque siempre me agarra viajando o no el teléfono los datos del teléfono cuando uno está en mi casa tengo wifi pero si estoy viajando en el camión los datos del teléfono me los come en media charla pasó sin datos bajé igual más como es esto también con estas cosas con estas empresas también muy en todos lados los bolsillos el tema es que yo voy a leer quiero incorporar toda la información todos estos datos por suerte quedan y la idea es es incorporarlos no sé en qué tiempo lo voy a poder hacer voy a tratar de hacer todo lo posible y tratando de participar e incorporar la matidad en tiempo real pero se me está haciendo muy difícil igualmente voy a hacer todo lo posible quería decir eso porque muchas veces me pasa o que estoy viajando o que tengo que llegar a algún lado y realmente no puedo y después inclusive se me hace en la semana muy complicado también escuchar la presentación y la clase pero bueno la intención la tengo y voy a tratar por todos los medios de continuar yo aparte tengo muchas cosas no solo mi trabajo tengo un hijo muy chico y tengo una banda donde también recién escuché que hablaban mucho de arte donde vengo trabajando quizás filosóficamente desde hace tiempo desde hace mucho tiempo todas estas cuestiones y no teníamos una una manera de expresar o de bueno expresarla a través de la banda pero no conocía la agroecología y hace un par de años la conocí y bueno estoy tratando de incorporar la mayor cantidad de conocimiento y tratar de practicarla en su mayor presión y colaborar en esto de que se expanda y de ir ganando espacios y compartiendo experiencias bueno esto es todo por ahora ojalá pueda tener el tiempo de exponer otro día en unos 10 minutitos quizás podré expresar la la experiencia que estamos teniendo acá en el pueblo gracias Damián por todo lo que decís este si che lo que podemos hacer es la semana que viene ya que es para tener un poco por lo menos una agenda que si estás conectado nos avises cuando estás por los problemas yo he visto que entras y salís evidentemente es lo que estás diciendo es decir que te podés conectar o no depende y nos avisás cuando tengamos cuando tenemos los momentos de presentación en las segundas partes y haces una exposición para contarnos un poco lo que está pasando ahí en Montpado respecto al tema de estudiar y de los materiales y las lecturas esto no es para que la letra con sangre entre nosotros no no tenemos un látigo para pegarle o castigarlo a lo que esté leyendo y que lo lean esto es a gusto y PHL de cada uno nosotros hacemos el esfuerzo de transmitir información que a ustedes les queda es decir te va a quedar una biblioteca un poco lo dijo la compañera al principio que está creando fomentando que se creen bibliotecas virtuales nosotros aportamos nuestro granito de arena con estos materiales y los tenés para la lectura cuando pueda y cuando quiera y el tema de cuando les tomamos un examencito final te vas a dar cuenta que si tenés un poco de tiempo el examen no es no es sancionatorio es auto evaluatorio entonces lo que significa es de lo que estuvieron escuchando que capturan y como lo pueden implementar en general nosotros les llamamos en sus espacios de vida y ya lo voy avisando eso porque en función de esos espacios de vida ustedes van a poder aplicar algunas de las cuestiones que estamos discutiendo acá que son que son generales así que tranquilísimo con los tiempos entiendo tu vida te envidio un poco lo de camionero porque en realidad lo que yo siempre quise ser y especialmente viajando por la Patagonia siempre miro a los camioneros y digo bueno bueno uno ve la parte linda de cada cosa que le va a hacer pero bueno es un trabajo lindo para mí visto desde afuera difícil para vos visto desde adentro seguramente pero bueno es lo que siempre nos pasa si les parece compañeros estaríamos cortando aquí y nos encontramos el lunes que viene a las a las 6 de la tarde Damián en la segunda parte nos avisa si está disponible en algún momento y hablamos con los otros como para ir ordenando el tiempo para que que puedas pasarnos tu tu comentario lo mismo Camoji que lo veo ahí que le estamos debiendo este el tiempo para la presentación pero a Moji lo veo ahí firme como rura de estatua así que este él él tiene evidentemente un poquito más de administración de su tiempo así que nos vamos ajustando todos para para que todos puedan participar le agradezco muchísimo la charla de hoy fue tremendamente enriquecedora para mí este así que bueno les mando un abrazo y bueno la vamos siguiendo a todos un abrazo a todos y a su familia y cuídense sigan cuidándose un abrazo grande gracias 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 adiós gracias mañana chau gracias por todo gracias chau chau gracias 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 chau chau